Salida para mi Estefanía, se quedó lejos en el último lugar, también mal, señorita Moira quedó en el penúltimo, trata de dominar por la parte de afuera la yegua Arneli Queen y ahora Queen of Paris por la parte interior, en el tercero se acomoda Cantaca, en el cuarto lugar viene la yegua Quality Star, luego Francesca Mía, luego está corriendo Carmen Lucía por la parte interior, luego está tratando de recuperarse por la parte de afuera, la número 9 la yegua señorita Moira que va contra las punteras, continúa en el último lugar, la número 10 la llevo a Miss Estefanía, por la parte de abierto Queen of Paris, por fuera Carmen Lucía en lucha por el primer lugar, Carmen Lucía saca medio cuerpo de ventaja, Queen of Paris resiste por la parte interior, Quality Star está corriendo en el tercero, Carmen Lucía entra adelante en la recta, en la quinta válida para el juego de 5 y 6, dominando Carmen Lucía, Queen of Paris corre en el segundo puesto, ahora tratará de avanzar por la parte de afuera, Quality Star que está corriendo en el tercer lugar, luego llegó a Maurice Moni, busca para el cuarto, mientras tanto se está escapando Carmen Lucía, faltan 100 metros para la llegada, Carmen Lucía les gana la carrera, con Quality Star para el segundo, ganó Carmen Lucía, segunda Quality Star, tercera en raya afuera, Maurice Moni, en el cuarto, en el cuarto, Queen of Paris, en el quinto, Marilú Star, luego Francesca Mía, posteriormente, arriba la llevo a Arnelli Queen, más atrás, Barroca, la llevo a... la llevo a Miss Estefanía, entre los últimos lugares, con señorita Moira y Cantaca.